¿Acaso no es cierto que el cambio constante de ministros ha sido como consecuencia de una sucesiva prédica y actos de interpelación y de censura? ¿Acaso no es verdad eso? ¿Acaso el Congreso de la República, Nicolás, no es quien ha dado... ¿Acaso no es el Congreso de la República quien ha dado una ley de idoneidad para designar ministros y funcionarios de Estado? ¿Acaso no es posiblemente esta situación a qué conlleva? A que el Presidente de la República, a que el Ejecutivo haga uso de las herramientas constitucionales y supranacionales que están establecidas. Y por eso es que se ha solicitado la activación y la aplicación de la Carta Democrática, que creo que en un Estado constitucional de derecho es legítimo hacerlo para defender estas instituciones. Claro, pero el problema es que eso es como mirar la realidad. Yo siempre se lo digo a los fujimoristas, ¿no? O sea, miran solo con un ojo las cosas buenas que hizo Fujimori y no miran con el otro todo lo que hizo luego, ¿no? El problema es que eso es mirar la realidad con un solo ojo, porque es cierto que parte de la crisis que estamos viviendo tiene que ver con los desaciertos del Presidente Castillo en la conducción del país, con la falta de brújula, que ha tenido su manifestación más grotesca en la cantidad impresionante de ministros que hemos tenido y de funcionarios en unos pocos meses. Pero, es decir, tienen que asumir una responsabilidad sobre eso también. Es decir, no es solo que la oposición ha estado boicoteando, cosa que es verdad. Nicolás, la responsabilidad política creo que hay que asumirla, los errores hay que asumirlos y hay que corregirlos, hay que enmendarlos. ¿Acaso no es cierto que el cambio constante de ministros ha sido como consecuencia de una sucesiva prédica y actos de interpelación y de censura? ¿Acaso no es verdad eso? ¿Acaso el Congreso de la República, Nicolás, no es quien ha dado... ¿Acaso no es el Congreso de la República quien ha dado una ley de idoneidad para designar ministros y funcionarios de Estado? La pregunta está, ¿de qué parámetro de esa ley nos hemos salido? Pero, ¿cuándo hemos designado particularmente en algún sector en el Ejecutivo a alguien que no reúna ese estándar? Sí, pero no puedes decir que los 70 ministros, los más de 70 ministros, tienen que ver con censuras. Han sido decisiones que no tienen explicación. A Rodríguez Mackey, por ejemplo, del canciller, lo sacaron. En el Ministerio de Agricultura ha habido cambios constantes. En el Ministerio del Interior también, y ellos no han tenido que ver la mayor parte con temas de intervención del Congreso, sino con decisiones del presidente de otorgarle el ministerio a un sector que iba a votar por él en el Congreso y sacar a otro y para poner a este. Y esto ha sido una situación simplemente sorprendente, por decirlo menos. ¿Cómo vas a poder, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, conducir una política de seguridad seria si no duran ni dos veces los ministros? Se van evaluando, se van evaluando. La actuación de los ministros son cargos de confianza. Siempre hemos dicho, todos estamos en evaluación. Tenemos que responder a políticas públicas, a políticas de Estado. Tenemos que responder a las expectativas de la ciudadanía. Y aquel ministro, sin lugar a dudas, que no está acorde con esas políticas públicas y con lo que el Ejecutivo ha diseñado para atender a la ciudadanía, tiene que ser separado del cargo, porque son cargos de confianza. Pero el problema más grave no es ese, porque uno puede tener un gobierno ineficiente, incapaz, y eso no te da... O sea, debería, creo yo, existir un mecanismo constitucional para cuando un gobierno traiciona las expectativas de los ciudadanos que votaron por él, los ciudadanos tengan la posibilidad de corregir el hierro. Bueno, eso no existe, lamentablemente. Pero estamos discutiendo ahora un asunto mucho más grave, Félix. Es decir, estamos discutiendo si el presidente está involucrado o no en actos de corrupción. Entonces, dos ejemplos muy puntuales. La hija, porque el presidente se refiere a ella como hija, por eso yo la trataré en esos mismos términos, aparece con un chaleco de una compañía constructora, con el dueño de la compañía constructora al lado, en el pueblo de Anguía, promoviendo la realización de obras, para las cuales en ese momento todavía no había presupuesto. Y resulta que a esas obras se les asigna presupuesto y esas obras las gana, qué casualidad, la empresa constructora cuyo chaleco llevaba a la hija del presidente. Primer capítulo. Segundo capítulo. El señor Samira Budaye va dos veces a visitar Palacio de Gobierno y luego de esas visitas termina favorecido con la adquisición de biodiesel de su empresa. Entonces, la pregunta es, ¿no te parece que esto merece una explicación? Es decir, ¿quién tiene el poder para decidir hechos de esta naturaleza o tomar decisiones de esta naturaleza? ¿Es la hija del presidente la que decide asignar presupuesto al Ministerio de Vivienda y asignar obras? Eso, Nicolás, está en investigación. Está en investigación en el Ministerio Público. Esta señorita está en este momento en un establecimiento penitenciario con una prisión preventiva. La investigación continuará. Sin embargo, lo que debemos precisar es que el presidente de la República no hace licitaciones públicas. El presidente de la República no asigna obras. El presidente de la República no lleva a cabo procesos. Nicolás, que se tiene que investigar. ¡Viva! ¡Viva!